... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de televisión mediterráneo que les acerca todas las semanas la actualidad y el análisis de la Iglesia en Valencia. Hoy les vamos a hablar, entre otros temas vinculados a la diócesis de Valencia, de uno que no es estrictamente eclesial, pero que sí que forma parte de temas que son muy queridos por la Iglesia, muy cuidados y sobre los que tienen una sensibilidad especial. Nos estamos refiriendo a la defensa de la vida, de la vida de los no nacidos y nosotros queremos acercarnos a este tema a través de los ojos y de las acciones de una entidad pionera en Valencia en este ámbito, y no solo en Valencia, sino también en toda España. Nos estamos refiriendo a Provida Valencia, una entidad nacida en 1979 y cuyo centro de acogida está cumpliendo, precisamente ahora, este año, 25 años. Vamos a hablar de ello, pero también, como decimos, María José, muy buenas. Hola. De otros muchos temas, estos más estrictamente vinculados a la diócesis de Valencia, a la Iglesia. Vamos a querer enseñarles todas las imágenes que han tenido lugar durante esta semana como actualidad de la noticia de la Iglesia en Valencia. Entre ello, les vamos a mostrar todas las imágenes que han tenido lugar con motivo de la festividad del Corpus. Todos los valencianos pudimos vivir con un ambiente muy primaveral que animó a 200 de valencianos a participar en todos los actos programados como la cabalgata del convite o la solemne procesión, danzas como las de la moma o los momentos como la poilá en la que se lanzan cubos de agua a la guardia del rey Herodes a su paso y mucho más. Luego lo veremos más detenidamente. Pero también, como veremos, los clip-metrajes ganadores del festival convocado por Manos Unidas con el que se desafía el hambre en el mundo. Ese era el lema de esta actividad con la que se pretende promover entre los jóvenes su conciencia social y compromiso ante las causas del hambre en el mundo. Y por último, les informaremos de los actos del jubileo de los mayores que tendrán lugar el miércoles que viene, el día 8, en la Catedral de Valencia. Desde Encuentros, les invitamos a los más mayores y a los jubilados a que participen en esta convocatoria. Y recuerden que nos pueden seguir también por las redes sociales con el nombre de Encuentros TVM, tanto en Facebook como en Twitter. Así que comenzamos, Encuentros. Bien, pues entramos ya en materia hablando de la defensa de la vida de los no nacidos. En una semana, además, en la que acabamos de conocer una imagen que en su día fue un auténtico icono, una bandera en la defensa de la vida de los no nacidos, precisamente. Una imagen que después de 16 años ha vuelto a ponerse de actualidad. Es esta que estamos viendo y que ha venido siendo llamada la mano de la esperanza, esa pequeñita mano que estamos observando. Sí, se trata de la mano de este chico que vemos ahora, él se llama Samuel Alexander Armas, tiene ahora 16 años. Y en 1999, cuando su madre estaba en la semana 21 de gestación, como veíamos en la primera imagen, a los padres le dijeron que Samuel lo más seguro que probablemente no podría sobrevivir al nacimiento porque tenía una dolencia de espina bífida y en aquel momento decidieron operarle a través del útero materno en la semana 21 de gestación. Como podemos ver, Samuel es un chico joven, fresco, divertido y como se ha publicado en las redes sociales, hemos podido ver que también pertenece al equipo de baloncesto de los, del Atlanta Junior, de la Atlanta Junior, que espérate que no lo sé decir, los Wilcher Hawks. En todo caso, una imagen preciosa y un testimonio de superación, él mismo y de la familia de tenerlo muy claro, de querer sacar adelante la vida de su hijo, a pesar de los riesgos que pudiera conllevar. Eso es, de respeto por la vida humana desde sus primeros estadios, desde la concepción y desde luego también de la vida humana en todas sus circunstancias, incluso la enfermedad también. Podemos recordar que en España la actual ley del aborto permite que incluso en la semana 22 de gestación, a Samuel lo operaron en la semana 21 de gestación, en la semana 22 de gestación se pueda abortar cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto, como es el caso de la espina bífida. Pues es significativo, María José. Y nosotros justamente tenemos aquí en el plato de encuentros a una persona que también sabe y mucho de todo lo que estamos hablando, del mundo de la defensa, de probablemente los que son los más indefensos de la sociedad. Muchos niños que no han nacido todavía y en esta sociedad de mentalidad extendidamente abortista en muchos de sus grupos, en muchas de sus instancias, pues tienen verdaderos problemas para ver la luz. Hay una entidad aquí en Valencia que es pionera en este ámbito y que se dedica precisamente a sensibilizar sobre el problema del aborto, también sobre la dignidad de las personas no nacidas y también se dedica a través de su centro de acogida, que cumple este año 25 años, a ayudar a las madres gestantes con problemas familiares, económicos, a definitivamente dar a luz a esos niños. Tenemos hoy con nosotros en encuentros a la directora del centro de acogida de Provida Valencia, Laura Margalef. ¿Qué tal, Laura? Hola, buenas tardes. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues nada menos que 37 años, es una de las primeras ONGs, además, que se formaron aquí en Valencia. Sí. Y son 37 años, por tanto, desde la fundación, 25 que está cumpliendo ahora. El centro de acogida se abrió en el año 91. En el año 91. ¿Y cómo fueron esos principios? Porque tú estuviste ahí en esos principios, junto con el doctor Justo Aznar, que fue en su día el presidente y fundador de Provida. Hoy la presidenta es María José Torres. Hoy en día es María José Torres. Tú estuviste desde el principio. ¿Cómo fue ese origen? Sí. La verdad es que yo tuve el honor y el orgullo de empezar con don Justo Aznar, esta andadura. Se fundó el 30 de mayo de 1979, o sea que hace unos días que hemos cumplido 37 años de vida. Y fue una idea, pues, de personas de nuestra ciudad que tenía ese afán y esa lucha por la defensa de la vida del no nacido. Su principal promotor fue don Justo Aznar, que ha sido presidente de ella durante 30 años. Y, bueno, los comienzos, pues, siempre son difíciles, ¿no? Y más cuando defendemos una idea que muchas personas creen que no es lícita, o sea que se puede abortar sin ningún tipo de problema. Entonces, nos nos ha costado mucho, pero la verdad es que la sociedad española siempre nos ha apoyado mucho. Hablamos enseguida de cómo colaborar con Provida. Exactamente. Son, en estos años, desde que se abrió el centro de acogida hace 25 años, 1.450 los niños que han sido salvados, se puede decir. Sí, 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 salvados. Gracias a la atención de Provida. Exactamente. Y actualmente, a día de hoy, son 75 las madres gestantes que están siendo ayudadas. Atendidas. Lo que supone un total de 102 bebés. Sí. ¿Qué tipo de ayuda se le da tanto a los niños como a sus madres? Sí, bueno, las madres, cuando vienen, lo primero que hacemos, por supuesto, es escucharlas. Hay que atenderlas con mucho cariño, porque realmente comprendemos los problemas que tienen, que son muy graves. No podemos decir a la ligera que una mujer quiera abortar, porque sí. Tienen problemas de, pues, que se quedan solas, no tienen apoyo de la pareja, no tienen apoyo familiar, tampoco tienen medios económicos para sacar a su niño adelante. Pero sí que he de decir que la mayoría de las que vienen, por no decir casi todas, pero digamos que la mayoría, simplemente con que las escuchemos, y con que sepa que tienen nuestro apoyo, nuestra ayuda, están en adelante. Y hay que reconocer que cuando tienen a sus hijos en brazos, se les olvidan todos los problemas, y son auténticas madres coraje, que nos enseñan ellas a nosotros, no nosotros a ellas. Hablas de las mamás que tienen apuros. Sí, exactamente. ¿Qué tipo de mamás son las que se acercan a vosotros? ¿Mamás jóvenes? Sí, normalmente la media está de 20 a 30 años. La verdad es que las madres adolescentes, hace unos años eran más numerosas las que pedían ayuda, pero ahora la media está de 18, tengo bastantes, pero la media está de 20 a 30 años. Son mujeres que a lo mejor ya tienen hijos, o sea, no son sus primeros hijos, pero sin embargo, a pesar de la situación económica que tienen, quieren tener a su próximo hijo. Igual tienen dos y quieren el tercero. O sea, son personas que luchan mucho por sus hijos. ¿Y cómo puede hacer una madre que nos esté escuchando ahora a nosotros, que se encuentre en una problemática, que vea que no va a poder seguir adelante con la vida de su hijo, que se lo plantee? ¿Cómo puede hacer con vosotros? ¿Os llama? Simplemente poneros en contacto con nosotros. Tenemos una página web, tenemos un Facebook, y también tenemos el centro, la sede, que está en Joaquín Costa, número 24 bajo. Estamos todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 1. Atendemos a todo el mundo que quiera venir. Quiero decir, aprovecho para decir que las puertas siempre están abiertas, para todas las personas que quieran ir a verlo, como yo digo, en directo. Allí podrán ver a las madres, a los bebés y las ayudas. ¿Es una entrevista personal con ellas? Normalmente el primer contacto es conmigo, porque yo estoy ahí todas las mañanas, entonces ya pasamos a un despachito que hay más íntimo, y ya me cuentan sus problemas, y ya vamos derivando. Según los problemas que tengan, hay trabajadoras sociales, hay pediatras, hay ginecólogos, hay psicóloga, hay abogados. Entonces depende del problema que vayamos viendo, la vamos a ir derivando a un sitio o a otro, he de decir que la mayoría no abortan, o sea que tenemos un gran índice de éxito en ese sentido, simplemente porque sabe que van a ser ayudadas y sus hijos van a poder comer. Y encontráis madres con este cambio de actitud, que realmente tengan una intención al aborto, pero cuando se ven arropadas con Provida, cambian esta intención. No vamos a decir que al 100%, porque eso sería un éxito estupendo, pero yo os puedo decir que la mayoría que han ido allí con esa idea, han cambiado de idea, simplemente por el apoyo que dais. Hemos estado viendo imágenes de la sede de Provida en Valencia, y justamente ese día que estuvimos grabando con las cámaras, también pudimos hablar con una de las madres acogidas allí. Sí, Sara Pilar, la chica estupenda. Y ella nos va a contar su propio testimonio, vamos a verlo. Muy bien. Mi experiencia aquí en Provida ha sido, bueno, de enterarme, ¿no? Que estaba de ocho semanas, estaba con una situación, mi marido estaba casi a para... Se le iba a acabar el subsidio, no sabía a dónde ir, o sea, tenía muchas dudas, incertidumbres, entonces... Ya había escuchado, había venido por mi otro niño, que tenía tres años y medio, cuando me daban ropita, cositas así, y vine aquí. Y lo primero que me encontré fue una persona a la puerta amable, que era Laura, que me expliqué mi situación, que me sentía tan mal y todo eso. Le dije, Laura, a veces pensé, dije, no sé qué hacer, Laura. Le digo, estoy embarazada y tengo otro niño. Y aquí como que me apachucharon, me dijeron, mira, tú si tiras para adelante nosotros te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, que apoyamos a la vida, a salir adelante, a luchar por nuestros hijos, ¿no? Como que me dieron un abrazo para seguir, ¿sabes? Como que dije lo que te decía, que para salir, para luchar por lo que tengo. Y no se me acabó el mundo porque nace otro bebé. De mi celiaquía, que tenía una celiaquía, me ayudaron a la alimentación, a llevar una dieta especial en mi embarazo, que lleve una dieta estricta, porque los productos celíacos son muy caros. Ellos me ayudaron desde el primer momento, en las canastillas, me ayudaron en el coche, en todo lo que yo me he podido ayudar, pañales, es que todo para mi bebé. Ahora estoy muy contenta, de verdad. Yo digo que ya María de Pilar, Laura, las señoras que ayudan aquí son. Yo digo ángeles porque las que vienen aquí, madre mía, son que vienen con los niños ahí que no saben. Y es que ayudan un montón, de verdad, un montón, un montón, un montón. Bueno, estamos viendo el testimonio de Sara Pilar y ella nos está explicando toda esa labor asistencial que tenéis, pero vosotros en Provida lo más importante también es vuestra labor de sensibilización y también de formación, de sensibilizar a las madres de que lo que llevan dentro es una vida humana. Una vida humana que es única y repetible. Sí, cuéntame un poco más de esto, háblame de esta labor de formación y de sensibilización. Sí, bueno, con las chicas que vienen sobre todo son las trabajadoras sociales, yo misma y las psicólogas los que intentamos en principio para tratarles el caso. Pero luego también hay charlas, porque la asociación Provida siempre ha tenido dos líneas fundamentales, que han sido una, la defensa de la vida, por supuesto, con las madres, ayudando a madres embarazadas en riesgo de exclusión social, y otra, de no menos importancia, es la difusión de la cultura de la vida. Entonces, esto lo hemos hecho a través de charlas o mesas redondas o coloquios en parroquias, en escuelas, donde nos han pedido ir, nosotros estamos. Y luego, en los jóvenes Provida, que ya hablaremos de ellos más adelante, que son, y voluntariado, lo que hacemos son cursos de formación para que estas personas que atendemos entre todos a estas otras señoras, tengamos las ideas muy claras. O sea, la formación del voluntariado es muy importante para poder ayudar luego a las señoras que vienen, tener las ideas claras sobre todo. Entonces, la difusión de la cultura de la vida es un pilar tan importante como el otro. Y siempre procuramos tenerlo muy al día y que todo el mundo sepa qué es la vida desde el momento de la concepción, y ayudarles para que sepan explicarse sobre todo, ¿no? Porque parece que siempre nos atacan más los que más saben. Hay que estar muy al día en todos estos temas. También hay cursos que los llevan dos matronas de la UCV, que están teniendo mucho éxito los sábados por la mañana, que están abiertos a todo el público. O sea, van los voluntarios nuestros para formarse mejor, pero están abiertos a todas las personas que quieran apuntarse. El local no es muy grande, son plazas limitadas, pero totalmente gratuito, y todo el que quiera ir. De hecho, ha ido varias señoras del barrio y gente joven de allí, de la zona. Para apoyar a Provida Valencia, desde luego voluntariado, donativos de particulares, pero también hay una parte de subvención. Yo no sé cómo estará ahora, habida cuenta de que la Administración Autonómica ha retirado algunas ayudas a entidades benéficas. ¿Es el caso de Provida? Sí, yo os explico. Las ayudas de las entidades públicas, o sea, las convocatorias de subvenciones, siempre suelen salir en enero. Este año estábamos ya en mayo y no había salido ninguna, con lo cual hemos pedido ayuda al pueblo valenciano, como siempre, a toda la sociedad, porque veíamos que no llegábamos. Y entonces ahora, el 23 de mayo, concretamente, ha salido una convocatoria de subvención de la Generalidad Valenciana, en la cual en un apartado es para ayudas a madres con hijos menores de 3 años, entonces hemos podido acceder por ahí, y la hemos presentado, por supuesto, y estamos a la espera de que, Dios quiera que nos la concedan, o sea, que tengamos algún tipo de ayuda. Ojalá. El Ayuntamiento, de momento, no ha sacado nada. Estamos a la espera, no sé si saldrá o no. Comentaba Eduardo que una manera también de ayudaros a vosotros es el voluntariado, gracias a ellos está aprobida, funcionando, y aparte de ese voluntariado también tenemos un montón de opciones. Llevamos todos, no sé si lo podrán ver, unos pies, unos pequeños pines, que representan a un gestante de 10 semanas. Sí, de 10 semanas. Son del tamaño real. Y con la forma real. Y con la forma real los pedacitos de 10 semanas. Eso es, el pie de un bebé de 10 semanas. Y vosotros los vendéis allí, en vuestra sede. Sí, en la sede. Y es una manera de colaborar también. Claro. Pero también, aparte de estos donativos económicos, tenéis también una despensa social, solidaria, una despensa solidaria, y un ropero solidario también, que cogeis ropita para los bebés ya nacidos. Sí, sí, hasta 5 añitos, porque muchos vienen con sus hermanitos un poquito más mayores, y entonces cogemos hasta 5 añitos. Y también cunas, cochecitos, todo lo que sea en seres de bebé nos viene muy bien. También se puede llevar, si alguien quiere ir a la sede, puede llevar un potito, un chupete, una cuna que ya no usan sus hijos o sus nietos. Hay farmacias también que colaboran. Hay farmacias que colaboran, hay un cartel que lleva muchísimos años, y compran un bote o lo que quieren, lo dejan allí, y luego los voluntarios van a recoger a la farmacia. Nos avisa que tienen productos para nosotros y los recogemos. En Valencia hay muchas farmacias, pero están colaborando unas 40, 50 farmacias siempre. Y luego, sobre todo, Provida, los medios de financiación que tienen, son sobre todo las cuotas de nuestros socios, y luego, claro, nos falta la parte, digamos, de las subvenciones de entidades públicas. También tenemos donaciones de entidades privadas o particulares, que la verdad es que nos están ayudando mucho. ¿A apuntarse como voluntario? ¿Hace falta algo particular? Nada, solamente llamar al teléfono 963201258, que estamos todos los días de lunes a viernes, de 10 a 1, y enseguida les pongo en contacto con los jóvenes Provida. Solo, si me permitís, quiero agradecer muchísimo a todo el voluntariado de Provida, tanto los jóvenes Provida, que pasan su fin de semana en las puertas de los mercadones para recoger alimentos para nuestros bebés, con las famosas operación Botito. Y luego, a 15 señoras que tenemos, que son mis chicas de oro, porque son señoras mayores que están allí todos los días, atendiendo y dándonos su tiempo, su trabajo, su cariño, su ilusión, para que funcionen. Y realmente, si no fueran por ellas, el centro de acogida no funcionaría. Pues, gracias a todos ellos. Por supuesto. Gracias a ti también, Laura, por habernos acompañado. En estos minutos. Y felicidades por esos 25 años, por esas bodas de plata, y que sean muchísimas gracias. Muchas más. Muchas gracias. A la próxima, Laura. Igualmente. Y bueno, llegados a este punto, sin más dilación, queremos saber también qué trae entre sus páginas el diario Paraula, el periódico de la Iglesia en Valencia. Corpus Christi y libertad religiosa. Con la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, abre su portada Paraula, el Semanario de la Diócesis de Valencia. En su interior, un resumen de las palabras del Cardenal Cañizares y un recorrido fotográfico con los mejores momentos de la Festa Grosa. La desapercibida virgen gótica de la SEO baja de las alturas. La talla gótica será una de las piezas del nuevo Museo de la Catedral. La publicación muestra algunas de las obras artísticas que ofrecerá la muestra, que será inaugurada la próxima semana. La ciudad de la Esperanza celebra su segundo aniversario con una visita del Cardenal Cañizares. Y la familia dominicana, un inmenso don de Dios. Los dominicos celebran sus 800 aniversario. Bien, pues así viene Paraula esta semana. Nosotros vamos a seguir en encuentro recorriendo la actualidad de la Iglesia en Valencia. En este caso, a través de las noticias que todas las semanas nos trae nuestra compañera Mariluz Vives. ¿Qué tal, Mariluz? Buenas, Eduardo. ¿Qué tal a todos? Muy bien, fenomenal. Pues esta semana recordamos los actos de la Festa Ogrosa de Valencia, la solemnidad del Corpus Christi, como siempre fueron centenares los valencianos en el que ese día primaveral, como decía María José, estuvieron celebrando el Corpus Christi con misas en todas las iglesias, con procesiones eucarísticas, en especial la de Valencia, con su custodia, la más grande de España, como está considerada. Flores, tapices y altares decoraron las calles del centro de Valencia durante el fin de semana, a la espera del paso del Santísimo con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. La festividad comenzó el domingo con la celebración de una misa de pontifical presidida por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares en la Catedral. Una jornada señalada también para los campaneros del aseo, ya que es la única del año, salvo nombramiento de nuevo Papa o arzobispo, en la que se voltean a mano simultáneamente las once campanas de la Torre del Miguelete. Durante su homilía, el purpurado pidió mayor presencia católica en la vida pública ante el ataque constante a la libertad religiosa. La fiesta de hoy es una confesión pública de la fe. En los tiempos que corremos, cuando tantos cristianos ocultan o olvidan sus convicciones, o cuando corrientes muy poderosas la quieren reducir al ámbito de lo privado y apagar su incidencia en la vida de la sociedad, necesitamos de estas manifestaciones públicas de la fe, que a su vez expresan cómo la fe afecta todo lo humano y tiene una dimensión pública, como la misma persona tiene también una dimensión esencialmente social y pública. La Eucaristía estuvo concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, y el Obispo Emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea. Entre los participantes hubo distintos representantes políticos, militares y académicos, así como de la Asociación Amics del Corpus. Por la tarde la tradicional procesión eucarística comenzó desde la puerta de los apóstoles presidida por el cardenal. Las calles de Valencia acogieron con pétalos y vítores la que está considerada como la custodia más grande del mundo, diseñada en 1940 por el orfebre Pajarón. La custodia de los pobres, ya que fue elaborada entre sus materiales con oro, plata y piedras preciosas de los valencianos en la posguerra. Terminada la procesión en el interior de la catedral, el cardenal Cañizares animó a todos los participantes a encarnar el proyecto eucarístico en la vida cotidiana y pidió a quien corresponda evitar una próxima legislación inspirada en la ideología de género para no ir contra el hombre ni contra la humanidad. La celebración de la solemnidad litúrgica del Corpus Christi en Valencia se remonta al siglo XIII, aunque la procesión eucarística fue introducida años después por el obispo Hugo de Fenoyet. ¡Viva Jesús sacramentado! Bueno, qué espectacular siempre, ¿no? Esa lluvia de pétalos sobre la custodia del Corpus, un año más en las calles de Valencia. Un Corpus que, como hemos visto, también ha estado un poco vinculado, en este caso, a esas manifestaciones del cardenal Antonio Cañizares en relación a la ideología de género y que ha suscitado, como muchos de ustedes sabrán, una controversia bastante importante en los últimos días aquí en Valencia. Esto partió de una homilía de don Antonio sobre la defensa de la familia en la que vertió una crítica de la ideología de género, una homilía que después ha sido absolutamente tergiversada, ha llegado incluso a generar comentarios de políticos que han dicho que el arzobispo de Valencia estaría en contra de la ley de violencia de género y que estaría fomentando incluso esa violencia de género. Unas manifestaciones absolutamente fuera de lugar y, desde luego, totalmente inconsistentes. Basta con ver las homilías y los textos íntegros de lo que ha dicho el arzobispo de Valencia para darse cuenta de que es totalmente injusto este ataque que ha sufrido en los últimos días el cardenal Cañizares. También, durante estos días, ha habido otro asunto en el que ha habido una fricción entre el ámbito eclesial y también la administración autonómica, en este caso, una vez más, a colación del llamado arreglo escolar, esa decisión de la Consejería de Educación de reducir aulas en la escuela concertada. Mariluz. Sí, así es. Esta semana ha habido otra acción reivindicativa, en este caso, de la Mesa por la Educación en Libertad, que esta semana fueron al Palado de la Generalitat y hicieron una cadena humana un poquito para reivindicar esta libertad en la educación. Y, además, también esta semana, estos últimos días, la Plataforma Concertados, una entidad que se creó hace más de un año para informar a la sociedad y defender la educación concertada, ha elaborado un vídeo titulado El Derecho de la Educación. La educación, un derecho de todos. Y vamos a verlo. ¿Cuál es el papel del Estado en una sociedad democrática? En una sociedad, todos los ciudadanos pagan sus impuestos, que han de ser administrados por el Estado, para construir un marco de convivencia en el que quepamos todos y procurando que nadie se quede fuera. ¿Y qué debe garantizar el Estado? Nuestra seguridad, la justicia, la sanidad, la educación, el ejercicio de las libertades de los ciudadanos y un largo etcétera de derechos individuales y colectivos. Pero los ciudadanos tienen que poder decidir con libertad, sin que el Estado interfiera en cuestiones personales. Cuestiones como las películas que vemos, nuestro equipo de fútbol, la prensa que leemos, la profesión a la que nos queremos dedicar u otros asuntos mucho más personales, como el número de hijos o la educación que los padres quieran darles. Este derecho fundamental está además reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española. Si el Estado financia sólo un modelo de educación, está obligando e imponiendo indirectamente a los padres a que elejan ese modelo único. En España existen tres modelos de centro educativo, los colegios públicos, los colegios privados concertados y los colegios privados. Tres modelos que, aunque no son perfectos, se acercan a un modelo equitativo de elección educativa. Si de estos tres modelos desapareciera el concertado, se estaría imponiendo un modelo único de educación gratuito y generándose una desigualdad social, ya que sólo los que tuvieran dinero podrían elegir, y al resto se les estaría obligando a leer la misma prensa. El resultado sería un marco constitucional estrecho e impositivo hacia los ciudadanos que pagan sus impuestos y que tienen los mismos derechos a elegir que todos sin depender del bolsillo. La diversidad de los modelos y la capacidad de elección mejoran el clima de convivencia entre los ciudadanos. Los padres eligen según su criterio y el Estado rentabiliza sus recursos. En educación también se puede elegir. Concertados beneficia a todos. Bueno, pues argumentos a favor de la libertad de enseñanza ante ese arreglo escolar del que seguro que vamos a seguir hablando porque va a traer cola. Sí, pero bueno, también esta semana tenemos actos inmediatos, también celebrativos, a los que les informábamos al principio y que creo que Mariluz nos va a comentar algo de ellos. Sí, así es. Esta semana un nuevo jubileo por el año del Santo Cali de la Misericordia. Este caso son los mayores, que a las 5 entrarán en la SEO por la Puerta de los Hierros, donde celebrarán una misa con la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados en el altar mayor, para celebrar también así su encuentro anual con la Mare de Déu. Al igual que en anteriores ediciones, diversas parroquias han fletado autobuses para asistir al encuentro, en el que también participarán centros de jubilados y pensionistas. Y también queremos traer, como les anunciamos, los clipmetrajes que se han presentado y que han ganado en el concurso, en el festival de Manos Unidas. Sí, así es. Es un concurso de clipmetrajes que hacen todos los años Manos Unidas, este año contra la lucha por el despilfarro de alimentos. El ganador en la Comunidad Valenciana en categoría de escuelas ha sido el Colegio San José de Cala Sanz, con el clipmetraje Globalización. Vamos a verlo. Imagina que el mundo fuese un globo. Los pobladores del hemisferio norte hemos acaparado los recursos alimenticios del planeta. El grifo siempre ha estado para abastecernos. Pero solamente el 45% de los alimentos es consumido, el otro 55% es derrochado. Ya sea por 5% en la producción, gracias a los agricultores que desechan los no visuales. 7% se pierde en el transporte, 10% en las tiendas. Pero mientras nosotros desperdiciamos ese 33%, otros mueren de hambre. Y si hay comida suficiente en el mundo, ¿por qué no equilibramos la balanza? ¿Cuándo? ¿Cuándo le daremos la vuelta? 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 Y el ganador nacional ha sido el Colegio Divino Pastor de Málaga con el clipmetraje Cambiemos el Mundo. ¡Eh! ¿Por qué vas a tirar ese bocata? A saber con el cariño que te lo ha hecho tu madre. Anda, tira, tira. Esto es lo que pasa todos los días en un colegio. ¡Eh! ¿Te has traído el desayuno? ¡No te vas! Toma. No podemos despreciar la comida. Y de eso no nos damos cuenta. ¡Ah! ¡Qué asco, chope! Son detalles, gestos. Y podemos cuidarlos para no desaprovechar nada. En el transporte también se desperdician alimentos. Y esto es lo que pasa en un colegio. Y es que no lo vemos. Que somos muchos. Y a veces desperdiciamos la comida por su aspecto. No sé cómo podemos dejar de lado lo más sano. Si cambiamos las cosas pequeñas en un colegio, podemos cambiar el mundo. El payas de esparpajo, ¿eh? Los jóvenes estos. Imaginación para el servicio de la solidaridad. Está muy bien. Estos clip de trajes de... No es pelfier. De pelfierres comida. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues con esto llegamos al final del tiempo de encuentros. Por esta semana hemos tenido que reducir el tiempo habitual de este programa, pero solo por esta semana. Y nosotros nos volvemos a ver la semana que viene. Mariluz, nos volvemos a ver por aquí. La semana que viene, Nuevas Noticias. Eso es. Muy bien. Y bueno, y a nosotros no nos quedaría nada más que decirles que lo mismo, como todas las semanas, si quieren volver a ver este programa, como si quieren ver los anteriores que hemos estado realizando, lo hagan en el canal de YouTube en Archivalencia. Chao.